...esta posibilidad de estar aquí con ustedes, aquí en Roma. Gracias a los cuantos ciudadanos, muchísimas gracias. En este mundo, en el mundo que nosotros habíamos habitado, en este momento, yo pienso en una cosa muy importante. Yo pienso que la gente que ve, la TV, en muchas ocasiones puede pensar que estas personas son reales o no son reales. Y yo les digo, no son reales. Aunque ustedes no son reales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son normales. La persona que soña, que bisoña, que tiene una esperanza en el futuro, no es una gente normal, como ustedes, como yo. Ese es el nombre de esta canción que se llama Gente Normal. Gracias. Y si no se siente bien y continúa, será porque no se siente normal, tíralos, desechanos o que contaminará. Y si no se siente bien y te sientes mal, será porque no se siente normal, tíralos, desechanos o que contaminará. Siento que ni no entiendo por qué esa gente se burla de mí. Si tú también no lo puedes ver, te gustan los problemas que estén así. Si tú también no lo puedes ver, te gustan los problemas que estén así. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.